Se destina que por lo menos 4.000 estudiantes de Buenaventura practicaron hoy las pruebas del Saber 2012. Hay expectativa para conocer resultados, pues esto va a medir la calidad educativa que reciben esos niños. Más de 4.000 estudiantes de tercero, quinto y noveno grado presentaron las pruebas Saber del Ministerio de Educación, con las cuales se medirá la calidad académica de los colegios del puerto. De acuerdo con el coordinador local de la aplicación de las pruebas, la idea es que las más de 180 instituciones educativas de la ciudad puedan lograr buenos puntajes en este examen que no se realizaba desde 2009. Bueno, debemos informar que la última prueba se realizó en el año 2009. A partir de este año, estas pruebas van a ser anuales. Entonces, la expectativa que existe es mucha, puesto que va a ser un termómetro los resultados de estas pruebas para medir, no digamos la calidad, pero sí en la parte académica, cómo se encuentran los estudiantes en términos de competencias, qué es lo que está evaluando la prueba. Manifestó que a través de la Secretaría de Educación se realizará un análisis de los resultados para saber en qué competencias deben avanzar las instituciones. Desde el lunes pasado llegaron los funcionarios del ICFES con el material para la aplicación de la prueba censal y entre martes y miércoles ya ha estado distribuyendo a las 181 instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, cuyos estudiantes van a presentar la prueba a saber para los grados tercero, quinto y noveno. Los resultados de las pruebas serían dados a conocer antes de finalizar este año electivo. Es tiempo del espacio para la publicidad, pero veamos antes mensajes sociales. Se cumple el segundo aniversario del sensible fallecimiento del señor Miguel Ramírez Caicedo, jubilado de la extinta empresa Puertos de Colombia. Por tal motivo, su señora Rosario Mosquera, sus hijos y demás familiares, agradecen las condolencias recibidas en tan doloroso momento. Y para arrogar por el eterno descanso de su alma, invitan a relacionados amigos a una misa y a una paraliturgia a oficiarse de la siguiente manera. Mañana viernes 26 de octubre, paraliturgia al pie de su tumba, a las 3 de la tarde en el cementerio Jardines del Pacífico. Y el sábado 27 de octubre, una misa a las 7 de la noche en la parroquia San José Obrero del barrio Independencia, segunda etapa. Por este acto, este cristiano expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Hoy está de cumpleaños la linda jovencita Luisa Ginec Torres. Ella celebra sus 15 primaveras. Por tan importante motivo le desean felicidades sus padres, familiares y amigos, especialmente su abuelo Lucio Torres, su abuela Miguelina Mosquera, sus tíos José Ferney, Sandra Milena y Amelia. El día que tú naciste nacieron 3 flores bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Muchas felicidades en tu día preciosa quinceañera. Cada día trabajamos las 24 horas. Con sol o con lluvia. Recorremos toda la ciudad. Para llevar el servicio a sus casas. El esfuerzo es de todos. Que sean 365 días más de vida. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. El mejor fútbol de Colombia se da cita en Buenaventura. Diez, once y doce de noviembre. Décima Copa Litoral Pacífico de Fútbol. Tumaco, Nariño. Guapi, Cauca. Quibdó, Chocó. Y Buenaventura por el Valle. Acompaña tu colonia y vive la emoción del fútbol. Invitan Confenalco Valle. De la gente. Dirección técnica de deportes. Y Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario. Ahora en la noche, chocico noche, podrás ganar. Juega en la noche y de una podrás cobrar. Gane rapidito y duerma tranquilito. Jugando chocico noche, nunca es tarde para ganar. Gane rapidito y duerma tranquilito. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, quince años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.